Virgen del Carmen Bella En este tiempo queremos mirar en el alma de Chile. Y una meditación preciosa la tiene el calendario Silva Enrique en el año 70, donde no solo habla de un conjunto de valores, que es verdad, sino que habla de ella, la Virgen del Carmen, como alma de nuestra patria. Y quiero compartir este texto con ustedes que dijo justamente Maipú en el año 70. La Madre de Chile, la Virgen del Carmen, alma de nuestra patria. Alma porque en ella nos visita el Espíritu de Dios, que nos quiere unir en la verdad y en el amor. Alma porque en ella reconocemos y de ella recibimos los rasgos genuinos que nos hacen ser este pueblo con ese rostro y este destino diferente. De cualquier otro. Alma, puesto que en un sentido muy verdadera, ella nos viene la vida. Sí, por María nos viene Cristo Jesús, camino, verdad y vida. Salvador y servidor de todos los hombres, el que por la sangre de su cruz destruyó las barreras y acercó a los hermanos dispersos. Que ella, alma de Chile, haga presente esa cercanía y fuerza del Señor Jesús, especialmente en este tiempo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.